Durante mayo, el mercado internacional continuó presentando alta volatilidad debido a diferentes factores que mantienen la incertidumbre en el mercado. Dentro de estos factores, hacemos referencia a los altos niveles de inflación en Estados Unidos que conllevan a una política monetaria agresiva por parte de la Reserva Federal, el conflicto entre Ucrania y Rusia que ha generado presión sobre los precios de los commodities y las fuertes restricciones de movilidad en China gracias a la política cero COVID que puede volver a afectar la cadena de suministro. Estos factores han llevado a los inversionistas a cuestionarse la posibilidad de entrar en dos escenarios, estamplación o recesión, donde los miedos de una desaceleración económica como efecto de la necesidad de frenar la inflación se ha vuelto la constante y se mantiene a medida que se esperan dos subidas de tasas de 50 puntos básicos en las reuniones de junio y junio. Sin embargo, diferentes indicadores económicos siguen soportando fundamentalmente el crecimiento de la economía, como el consumo que todavía está en un nivel estable, un mercado laboral que se encuentra cercano a los niveles de pleno empleo y resultados corporativos que siguen mostrando un crecimiento menor pero favorable. De esta manera, si bien podríamos empezar a ver una moderación en el crecimiento de la economía, no vemos indicios de recesión en el corto plazo. En cuanto a renta fija, hemos observado una de las caídas más rápidas de la historia, donde la fuerte desvalorización empezó antes de que iniciara el proceso de subida de tasas de la FED. No obstante, creemos que dicho retroceso de la renta fija debería empezar a moderarse debido a que la mayoría de los incrementos para el resto del año ya se encuentran incorporados en el mercado. De esta manera, con menores presiones en los próximos meses, esperamos una estabilización en los precios de la renta fija. Por el momento, dentro de los portafolios seguimos ponderando con mayor convicción títulos de corto y mediano plazo, que ya muestran un ajuste importante a la baja frente a los niveles que se encontraban hace un año, especialmente en Latinoamérica. En la parte de grava inversión de Estados Unidos encontramos valor en la parte corta de la curva, ya que seguimos viendo valoraciones caras que nos invienen tomar mayores plazos. Y por último, en high yield de Estados Unidos creemos que todavía puede haber un aumento en las primas de riesgo a medida que se deteriore la actividad económica, por lo que mantenemos baja exposición. En renta variable, continuamos con una posición neutral por el alto nivel de incertidumbre que se mantiene en el mercado por los distintos riesgos asociados que podrían generar una aceleración en la economía. Si bien la gran mayoría de las compañías generaron un crecimiento importante en las utilidades del primer trimestre, algunas revisaron a la baja sus expectativas para los próximos trimestres, donde esperan seguir creciendo, pero a menos ritmo por el efecto que pueda causar los factores mencionados anteriormente. Sin embargo, ante el descuento significativo que presentan las acciones actualmente, el cual responde al aumento del pesimismo del mercado, hemos visto un rebote en las últimas semanas. Por este motivo, creemos que frente a una subida más fuerte de las acciones, se da una oportunidad para reducir las posiciones actuales en los portafolios estructurales. En los mercados desarrollados, continuamos subponderando Europa hasta que se dé mayor claridad en el desarrollo del conflicto entre Rusia y Ucrania y los riesgos de la recesión secana. Y nos mantenemos neutrales en Estados Unidos con un enfoque cauto buscando exposición en los sectores más defensivos. Finalmente, en Asia y Latinoamérica, creemos que existe potencial de valorización a medida que se arreglan las restricciones de movilidad por el coronavirus en China y se mantengan los altos precios de los comodos que benefician directamente nuestra región.